¡Buenos días, chicas! Hoy vengo a presentaros un cuento súper chulo. Se llama ¿A qué sabe la luna? y a los peques les encanta. ¡Vamos a por él! Una noche, en el cielo apareció una luna preciosa y redonda, de color blanco. ¡Era enorme! Y todos los animalitos estaban abajo observándola y pensando ¡Mmm! ¿A qué sabe la luna? ¡Ah! Esa misma noche, nuestra amiga la tortuga se decidió subir a la colina más alta e intentar cogerla y coger un cachito. Cuando llegó, la luna ¡ah! se subió y no pudo cogerla. La tortuga se quedó pensando qué podría hacer, mientras la luna ¡ja, ja, 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 ja! Se reía y le decía ¡No me cogerás! ¡No me cogerás! Así que la tortuga decidió llamar a su amigo el elefante. ¡Elefante! ¡Elefante! Y el elefante vino corriendo, corriendo, corriendo. Se subió encima de la tortuga y ¡ah! Pero la luna que la había visto se subió y se puso a reír ¡ja, ja, 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 ja! ¡No me cogerás! ¡No me cogerás! Así que el elefante decidió llamar a su amiga la jirafa porque tiene el cuello súper alto. ¡Jirafa! ¡Jirafa! Y la jirafa vino corriendo, corriendo, corriendo. Se subió encima de la tortuga, encima de la elefante y ¡ah! Pero la luna se subió y no la pudo coger. Así que decidieron llamar a su amiga la cebra. ¡Cebra! ¡Cebra! La cebra vino corriendo, corriendo, subió encima de todos sus amigos. Pero no la cogió tampoco. Así que llamaron a su amigo el león. ¡León! ¡Venga chicos! ¡Vamos a llamarle León! Y el león vino corriendo, corriendo, corriendo. Subió encima de la tortuga, de la elefante, de la jirafa, de la cebra. ¿Y cuándo fue a coger a la luna? La luna se subió y no la pudo coger. Así que tuvieron que llamar a su amigo el zorro, que era muy rápido. ¡Zorro! ¡Zorro! El zorro vino corriendo, subió encima de los amigos, pero cuando llegó a la cima tampoco pudo coger a la luna. La luna se lo estaba pasando muy bien y se estaba riendo todo el rato. Así que llamaron al mono porque salta mucho y pensaron que si se subía el mono podrían alcanzarla. ¡Señor mono! ¡Venga chicos! ¡Vamos a llamarle! ¡Señor mono! El mono vino corriendo, 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 subió encima de todos los amigos, saltó, pero la luna se subió y no lo logró alcanzar. Pues vaya, todos los animales estaban un poco tristes. Pero apareció el ratoncito, que sin darse cuenta a los amigos, se subió encima de todos ellos. Y cuando llegó a la cima, la luna no le había visto que andaba despistada. ¡Y mirad lo que pasó! ¡Ah! ¡Que un cachito de luna se cogió! La luna se quedó un poco triste, pero el ratón y los amigos estaban súper contentos. Y empezaron a repartir todas las lunas, hasta que se quedaron dormiditos. Y la luna menguó. Un pececillo que andaba por ahí pensó, ¿pero y estos amigos? Si tanto quieren coger a la luna, no entiendo por qué no han venido aquí, si también la tenemos. Y esperemos, colorín colorado, este supercuento se ha terminado. ¡Esperemos que os haya gustado! ¡Esperemos que os haya quedado por ellos! Gracias.